Este es el día de Dios, el cielo se oscurece Allí es donde comienzan y despedirán Recuerdo aquella tarde de nuestra despedida Que será un día como este que no podrá olvidar Recuerdo que no olvides economy y decírnel De suerte acción y despedirán Recuerdo que no olvidesade Recuerdo que no puede autorizar Que es un día como este, que no puede ser Recuerdo que no puede serτηada La tremenda de Dios, qué no puede ser ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!